Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo les cuento que por acá estábamos muy muy bien. Y ahorita vamos con May a hacer un pastel. Ajá, uno de chocolate. Uno de chocolate, miren, para la dieta. Vamos a hacer este pastelito y pues aquí están los ingredientes atrás con las instrucciones. Dice que tengo que precalentar el horno a 350 grados, bueno, 325. Creo que vamos a usar este. Vamos a precalentar el horno por 325 grados y vamos a mezclar agua, aceite, vegetal, 3 huevos. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahorita chicas. Acompáñennos. Miren, acá tengo ya el... aquí lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer. Pero antes voy a a Maylene a agarrarle el pelo porque está toda despeinada. No me siga. No me pueden ver, mami. ¿Por qué? Es que, mami, yo tenía una lista. Sí, esa está muy chiquita. Ahí está. Ahorita vamos a hacer la mezcla. Ah, y... Lo único es que, chicas, no tengo lo suficientemente... bueno, un bowl para hacer la mezcla que se vea más bonita. Entonces dice calienta el horno a 350 si va a hacer un molde de vidrio. Oh, 350. Yo voy a usar este plato y lo voy a poner en la boquita. En el agua. Ok. Y yo que... Vamos a poner primero... Lo único. Lo único. Guau, huele a chocolate. Ahora tienes que cortar los huevos. Ajá. ¿Con qué? Con... ya sabes tú cómo. Ajá. Ahora, ¿dónde pongo los huevos? Hay un ladito. ¿Cuál ladito? Hay un ladito. Es que, mami, se va a ensuciar eso. Ya me entiendo. Ahora, ¿dónde está el otro? Ajá, serán mis tres. Vamos a hacer la mezcla aquí, porque este, en ese no caberá. Ajá. Ok. Ok. No estoy, no estoy. Luis. Hazlo esto. Ya debes a volver a ensuciar. Ahora Otro Ahora Otro Ya no hay más, ¿verdad? No, ahora le vas a poner el agua Es el primero Necesitamos ponerlo en la boquita ¿Ya? Ahora tú, ¿sí? Te la dejo muy rápidamente Tienes que mezclar muy bien ¿Está? A ver cómo nos sale Se deshicieron, mi amor Las chispas de chocolate se deshicieron Y como no tengo una Como no tengo un palillo, chicas Le tuve que cortar acá para ver Si ya estaba y si está, disculpen mis uñas Pero sí, ya está Ahorita vamos a dejar que se enfríe Y luego le vamos a poner Lo vamos a probar Aquí andamos Y miren, así quedó el pastelito Ajá Y vamos a hacerlo de colección Ya se enfrió Y pues acá lo corté Porque no tenía palitos Y quería asegurarme que estuviera bien Bien cocinado Miren, yo ando por acá Angelito durmió ¿Qué tanto? Quizás media hora No lo toques así, mi amor Es palzona como tú, mamá Ay, ay Como tú también No, yo no estoy palzona ¿Palzona? No Sí No Sí A ver, ¿dónde pusiste el otro volado? El volado ese Bueno, le vamos a hacer una media decoración con esto, chicas Esto no es nada saludable No se lo estoy compartiendo Porque sea saludable nada más que Pues teníamos ganitas de comer algo así Una chuchería Ajá Entonces lo que vamos a hacer es La vamos a poner así arriba Mmm Yummy, yummy Yummy, yummy Eso que Bueno, ya quedó nuestro pastel Miren, así quedó Ya vamos a probarlo Primero vamos a hacerle a Mileni su huevito Y luego vamos a probar el pastel Y si se preguntan ¿Dónde está Angelito? Angelito anda por estos rumbos Miren, Angelito no quiso dormir No quiso dormir Y ya nos estuvimos tomando fotos Taking some pictures Y aquí está mi bebé Vamos a hacer un huevito con espinaca Le vamos a meter brócoli a ese huevo No, yo no quiero brócoli Va a estar bien delicioso No Entonces no pastel No pastel Si no comes lo que yo te voy a hacer No pastel Mami Buenos días chicas ¿Cómo están? Ay, yo les cuento que Por acá muy triste Porque me quedé dormida Y vamos a ir a correr hoy Con Elizabeth Y Elizabeth me mandó Mensajes Me mandó dos mensajes Y yo me quedé bien dormida O sea, no los leí No los escuché No, nada O sea, me quedé bien dormida Un poco decepcionada de mí misma Porque yo pensé que me iba a despertar Pero no Ayer con Ángel nos dormimos A las dos de la madrugada casi Viendo Hexatlón Y también Después me quedé viendo TikTok Y eso me robó el tiempo No sentí Estábamos risa y risa Cuando ya era la La una y cincuenta creo A esa hora nos quedamos dormidos Muy mal Ahorita estoy haciendo un huevito E íbamos a ir a correr a las A las siete Tampoco tan temprano Pero me quedé dormida Totalmente fundiada Y ahorita estoy haciendo un huevito Miren, por acá estoy haciendo un huevito Por acá estoy haciendo un huevito Calentando unas tortillas Ya calenté los frijoles Y yo Se me antojó un jugo verde Entonces aquí ya corté piña Pero esta piña la voy a guardar A ver si esto tapa o no tapa Perfecto Entonces le voy a poner aluminio Y bueno chicas Y bueno chicas Huevito, huevito con vegetales Y le tosté unas tortillitas O sea Ángel Se va a comer cuatro Bueno no creo que se comen las cuatro Bueno, no sé Y ahorita le voy a servir a Mayleni Su huevito Con su tortillita Y su quesito Y pues bueno chicas Ya nos vamos Vamos a ir al partido Ángel va a jugar Dicen que va a jugar No sé si lo van a meter Porque hoy van a Hoy van a Van a ir con un equipo Supuestamente que Es fuerte Que les mete goles Eso de la sal Sí Entonces No sé por qué va a puerta Cuando esto ya va de aquí Bien fácil dar vuelta Ajá Pero de adentro no Pero de adentro Que peleadera Sí No sé por qué va No sé No sé por qué no sabo Este Ya nos vamos chicas Ahorita se está poniendo fresquito Yo siento que está fresquito Es que cuando el sol se oculta Se pone fresquito Pero bueno Miren chicas Las rosas Cómo van las rositas No se me han muerto Gracias a Dios Vámonos más allá Pasa mamá Pasa 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 Ves La batería creo que es Y pues bueno Ahorita que lleguemos allá Tal vez le grabo poquito Tal vez sí Tal vez no A mí no le gusta tomarme foto Chicas Ya vas Siempre que le digo No lo que pasa es que Ya es tiempo Miren Dios Se cae la cámara Mira Me ganó ahí conmigo Peleando Vamos a ver si mira Mira Limpio ahí Bueno Que le quedó tiempo Para cortar la llave Oigan 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 esto Bueno chicas Ya nos vamos Que no para el señor Todopoderoso Que nos guarde Vayamos y regresemos Llevamos todo Lo más importante Esos dos pollos Que van allá atrás Y Ángel sigue Qué exagerados ¿Qué pasa? Se puso a jugar ahí Con la sábila Que se me quemó Con el frío Y anda que no aguante El olor De la sábila Y no sé qué Y que Y que Y que Y anda así Mira Ya se la voy Al menos no sé Cuántas veces Miren Miren como ando las uñas Todas mal pintadas Ay qué barbaridad ¿Y para qué lo tocaste? Es que Yo pensé que Como ella estaba seca Me va a tirar No señor Bueno chicas La veo cuando Lleguemos allá Tal vez le grabo un poquito De los goles Que va a meter Angelito Más fuerte Más fuerte Creo que van a hacer Una jugada Amo Ya Nos vamos a la casa Gracias a Dios Todo salió bien Vamos con bien Sin pelear Ni nada Y Angel Va muy contenta Bueno no sé si va contenta Yo si voy muy contenta Porque la vi jugar Y me gustó mucho Como jugó Dio pase Bueno Casi son pases de gol Nada más porque Los otros No pudieron hacerlo Pero ¿Vas cansado? Te voy a hacer masajito ¿Qué? No Sí Del otro lado Maia papaya Con cuidado Maia Con cuidado Bueno chicas Buenos días Hoy Hola 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 Ya nos vamos Ángel No nos va a acompañar Hoy Hoy vamos a ir al pediatra Porque Pues los niños Ahí donde los pongo Ahí están Los niños tienen consulta Va mi amor Y esta Y esta Y esta Y esta En 95 ¿Es tuya? Porque esta No es tuya Pero Aquí en Judián Houston Ya no es Mandatorio Chica Ya no es Obligación Andar mascarilla Pero nosotros Siempre andamos Como quieran Esa es nuestra Decisión De seguirla usando Este Porque pues Nos queremos Seguir cuidando ¿Verdad? Si aquí en el carro Andan muchas mascarillas Ahí anda una Aquí en la pañalera Siempre ando Malenia lleva La de ella Ahí ando otra Ando por todos lados Mascarilla Pero bueno Ahorita nos vamos a ir Primero Dios Nos vaya bien Tenemos en una hora La consulta Pero yo me voy con tiempo Porque en todo Que bajo los niños Y todo eso Y también Me voy por las callecitas No me voy por el freeway Así que pues si Nada Ahorita nos vemos Cuando llegue A ella primero Dios Ay mi amor Pero a ella no cabe nada Y pues bueno Mis chicas Adivinen que Ya estamos en la casa Gracias a Dios El día de hoy es lunes Y me tocaba ir a natación Con May Pero ya no voy a ir Porque hoy le pusieron Dos vacunas En su piernita Entonces dice Que no quiere ir Que se siente mal Que no se que Entonces le vamos a dar De descanso hoy Voy a llamar Para hacer la cita mañana Y ahorita lo que estoy haciendo Es me estoy poniendo A editar Quiero editarles Un video Porque pues esta semana pasada Solamente les pude Lograr subir uno Y hoy quiero subirles Otro esta semana Angelita está durmiendo Y pues entonces Voy a aprovechar Ahorita que está tranquila La casa Aunque pues él tampoco Es que da el gran problema Pero cuando él está despierto Me gusta darle Un poquito de atención Cuando estamos solitos Porque cuando está todo mundo También pues Uno comparte con la misma familia Pero cuando estamos Solo los tres niños Y me gusta estar Como súper enfocada En ellos Por eso pues no No he editado video Pero el día de hoy Voy a aprovechar Que pues todo está En calma Acá en casa Y me voy a poner A editar este video Espero que les haya gustado Haberme acompañada En esta semana Esta creo que va a ser Como una recopilación De varios días Así es que muchísimas gracias Como siempre se los digo Por su apoyo Por su cariño Gracias por cada like Por cada comentario Por cada dislike también Por suscribirse Por compartir el video Muchísimas gracias Por todo eso No se olviden No se vayan del canal Sin hacer todo eso No se les va a olvidar Pero lo más importante No se les va a olvidar Seguir sonriendo Porque la paz Comienza con una sonrisa Si Dios quiere Nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye